Bienvenidos a nuestro canal, somos Gastón y Oksana, una pareja argentina-israelí y si no nos conocen, hola. Hoy estamos inaugurando una nueva sección que es de preguntas y respuestas porque siempre vemos que nos llegan un montón de preguntas, a la gente le interesa saber cosas sobre Israel y por eso decidimos hacer esto, vamos a hacer videos cortitos donde respondemos sus preguntas que nos mandan por Instagram, por Youtube, por TikTok, por todos lados. Todos lados. Y antes de arrancar, obviamente, suscríbanse al canal, déjenos un like, eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Y eso, ya podemos arrancar. Arrancamos. La pregunta de Tirgab. Con sueldo promedio de allá, ¿se puede ahorrar algo o se va todo en gastos? Bueno, el sueldo promedio es 11.667 shekels. Ahora, eso es mucho, eso es poco, hay un montón de peros y depende que podemos entrar. Por ejemplo, si tenés una familia que mantener, si vivís solo, si vivís con otra gente. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Así que es una pregunta un poco que depende mucho de vos y de tu estilo de vida también. Y otra cosa que vale la pena aclarar es que hicimos varios videos sobre cuánto sale a vivir acá, cuánto cuestan las cosas. Les dejamos acá abajo el link en la descripción. Pueden ir a verlo y entender un poquito más si alcanza con eso o si no alcanza. Les dejamos abajo acá el link. Siguiente pregunta de Sebas Málaga. ¿Los israelíes saben hablar inglés? Y si no, ¿cómo me puedo comunicar con ellos si no sé hebreo? Mira, de mi punto de vista personal, los israelíes sí saben inglés, pero depende dónde. Y eso creo que es un clave para cualquier otro país que no hablan inglés nativo. Por ejemplo, en el centro de Israel y en lugares de cultura, lugares de turismo, obviamente van a saber inglés, alto nivel, promedio nivel, pero algún nivel. Si vas más y más a la perifería de Israel, obviamente así van a saber mucho, mucho menos inglés, pero siempre puedes encontrar alguna persona. Lo que sí es clave en Israel si no hablas hebreo es hablar ruso. Así que si quieres venir y no sabes inglés, capaz te conviene empezar a aprender ruso, ¿no? Siguiente pregunta de Meu. ¿Qué tiempo le tomó a Gastón aprender hebreo? Perfecto, pregunta para mí. Digamos que vine a Israel sabiendo muy, muy poco hebreo, prácticamente nada. Sabía un par de palabras. Shalom, mashalom, ha. Hola, ¿cómo estás? Y punto. Hice un curso de cinco meses muy intenso que aprendí hebreo ahí a más no poder. De ese curso salí hablando relativamente bien hebreo, pero no a un nivel súper fluido. Y con el tiempo yo diría que me tomó por lo menos en total un año y medio en ya hablar muy fluido y poder entender prácticamente todo. Hoy, después de casi cinco años que estoy acá, puedo decir que sí, que entiendo todo. Sí, también para mí ayuda mucho si tenés amigos o cercanos que hablan también hebreo con vos y te pueden ayudar a practicar en el trabajo, etc. Si tenés nada más personas alrededor tuyo que hablan tu idioma, es mucho más difícil aprender idioma nuevo. Y con eso terminamos las preguntas de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre Israel, sobre la vida acá, como es, no sé, cualquier cosa, ponen comentarios ahoramente en los comentarios y hacer un like al video. Y obviamente suscribir al canal para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo video de esta serie. ¡Chau!